Yo lo voy a interrumpir, vení Darío, lo tengo a Darío Di Falco, te corto 30 segundos y no me mates Darío. No, no te voy a matar. ¿Todo bien? Buen día, qué sorpresa, mirá lo que es esto, impresionante Darío. Sí, la verdad que sí, lo sabíamos que iba a ser así porque recibimos desde el anuncio de la proyección, recibimos muchas consultas a través de Facebook y de la gente que nos conoce y todo eso, así que sabíamos que había mucha expectativa. Y el boca a boca. Sí, más vale, había mucha expectativa de la gente que quería ver la película, bueno, conocer el cine, algunos que no lo han conocido, como va a quedar así que muy contentos, la verdad que muy contentos. Bueno, única función, horario y bueno, ¿qué es lo que van a estar viendo? Porque acá, a ver, lo sabés vos, lo sabemos nosotros, hay mucha gente que todavía no sabe de qué estamos hablando. 19.30, La Odisea de los Giles. Hoy. Hoy, esta película que fue filmada casi internamente acá en Varadero y en la cocina, de hecho, en la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría nos hicieron algunas escenas, que esa por ahí es la razón también de que la gente de la productora es como que medio flojota para poder tener también, más allá de que es un filmón Varadero, de poder tener la película ahí acá. Claro. Con estas restricciones, ellos pusieron el horario, la cantidad, la única función, es entendible, ¿no? La película va a estar recaudando millones en todo el país, no se la van a venir a regalar para que vos la tengas toda la semana, era casi lógico, pero bueno, demasiado, con todo el esfuerzo, reuniones, ida, venida, despecharlas, bueno, se consiguió esta función, es lo que hay, y por suerte, por lo que veo, va a estar a pleno y la vamos a poder disfrutar. No, y nuevamente esto va a ser lleno absolutamente total, digo ya, y haciéndote la última, porque digo que te están llamando, ya te lo voy a despachar, es increíble, pero bueno, muy solicitado hoy. Te hago la última. ¿Qué capacidad tiene el cine? ¿Habilitadas hoy cuántas butacas? Creo, creo, que no lo sé con exactitud, pero creo que eran 500 localidades, 500 entradas, porque la capacidad del cine es mayor, pero bueno, hay algunas partes que no se pueden utilizar, debido al tamaño de la pantalla, no se pueden vender las 4 o 5 primeras filas. Claro, claro. Se achicó un poco, claro, creo que son más o menos 500 entradas. Desde la parte estrictamente técnica, han tenido que asesionar, obviamente no vas a ver una película sin haber chequeado todo, ¿cómo ha quedado desde la parte técnica? No, muy bien, imagínate, yo le he comentado a la gente que está en la cola, el instituto hizo una inversión de casi 70 mil dólares acá, entre lo que es proyector, equipo de sonido, parlantes, pantalla, si hay sonidos, el gran... No, la verdad que es espectacular, nosotros ya hemos dado funciones, hemos dado funciones gratuitas, con películas que han mandado el instituto, y la verdad que todo el mundo se ve muy contento. Hemos podido eliminar el gran problema que teníamos en el cine, que era las películas nacionales que no se entendía, que había zonas de la sala que no se entendía, lo hemos podido solucionar. Sientes donde te sientes, vas a escuchar bien y vas a ver bien. La verdad que es una pantalla que es espectacular, que muy pocos cines la tienen hoy, viste que la tendencia es a hacer cines salitas chiquitas. Claro. Esta es una pantalla enorme y una sala enorme, se escucha muy bien. La verdad que técnicamente estamos casi, te diría, 10 de 10. En lo que respecta a nosotros, digo, por el recorrido que tenemos, estamos volviendo a las raíces, Darío, y eso es muy bueno. Sí, 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 claro que sí. Yo la verdad que estoy muy contento de que la gente de la sociedad, yo hablo, pero en realidad acá la gente que se mueve es la gente de la sociedad italiana, que está haciendo un esfuerzo terrible por poder habilitarla como cine comercial, para poder empezar a dar estrenos. Ellos también lo necesitan porque la sociedad italiana también ha hecho inversión y también está complicada con la plata. Acá el municipio hizo de intermediario, digamos, para reactivar este proyecto que se había caído y conseguir que el instituto deje esto acá. Pero ahora el trabajo desde la gente de la sociedad italiana le pone plata en su bolsillo, horas que le deja la familia, o sea, que le saca la familia del trabajo para viajar y demás. Una vez que el instituto dé la habilitación y se ha solicitado, digamos, para poder empezar a dar como sala comercial, seguramente ya vamos a tener una continuidad con todos los fines de semana, como en la sala de San Pedro, como en cualquier otra sala, o como era antes esta sala, ¿no? Seguramente. Te hago la última, y después le voy a preguntarle que está vendiendo cuántas entradas quedan todavía. Te hago la última, y para vos, desde lo sentimental esto debe tener una connotación realmente importante. Por aquella persona que hoy ya no está, que lo hemos querido tanto y que ha hecho tanto por esto que fue tu viejo, ¿no? Sí, claro que sí. Yo vengo de una familia de operadores de cine, mi tío, mi papá, mi primo y yo. Claro. Y yo me crié acá, en el cine San Martín. Yo siempre digo que las charlas que cualquier hijo tuvo con su padre en una mesa de domingo, después de una sobremesa, yo la subí acá en la cabina de cine con diez. Claro. Entonces para mí es muy emocionante. Por eso, es más, todos estamos colaborando hoy, ninguno se lleva planta, digamos, ni cobro, ni nada. Estamos todos colaborando para que esto sea una realidad, como va a ser hoy, por ejemplo, con esta función de sala llena, seguramente. ¿Siete y media? Siete y media de la tarde. Gracias, Darío. Gracias a vosotros. Gracias, Darío.